El Área de Conservación, la amistad pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha sido alertado de personas que están intentando vender o comercializar terrenos en el sector de las Torres del Cerro de la Muerte, lo que representa una actividad ilegal, ya que por la naturaleza esos terrenos están fuera del comercio y se encuentran bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Energía. Dichos terrenos no se pueden inscribir en el registro público a nombre de ninguna persona que no sea el Estado y no es posible que puedan ser poseídos por ninguna persona, no sea víctima de estafas. Dicho sector de la Reserva Forestal Los Santos están ubicados en elevaciones iguales o superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La ley número 2825, que data de octubre de 1961, determinó que los terrenos que se encuentran por encima de la costa de los 3.000 metros sobre el nivel del mar se constituyen como inalienables y deben mantenerse bajo el dominio del Estado. En términos de ubicación en el Cerro de la Muerte, el bloque de los 3.000 metros va aproximadamente entre el kilómetro 80 al 98 de la carretera interamericana. Lo anterior quiere decir que todos los terrenos con elevaciones iguales o superiores a los 3.000 metros no pueden ser objeto de ocupación, uso, explotación ni para el desarrollo de intereses particulares, entre ellos la venta, la ocupación, la tenencia o el comercio, pues esos terrenos pertenecen al Estado costarricense. En el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, les corresponde velar por la gestión de áreas ubicadas en Pérez Celedón, Cotobrus, Buenos Aires. La Reserva Forestal Los Santos fue creada por decreto ejecutivo 5389 del 12 de noviembre de 1975 y actualmente tiene una extensión de 56.686 hectáreas y se localiza en los cantones de Dota y Pérez Celedón. Si alguna persona tiene dudas con respecto a este tema, puede comunicarse a los números telefónicos 2771-3155 a la extensión 113 o a los correos electrónicos gravin.villegas.go.cr y oscar.rojas.go.cr.